Para que cante este tema por ahí, que ha dejado huella en la historia del Saborre, sobre todo en la historia de la linda música de Guerrero. Nuestro gran amigo Marcos Gallón, fuerzas brusas para ellos señores, espero que sí. Gracias a ustedes, ¿lo conocen? Solo más o menos, mi mujer mamá, que le vayan a decir. Gracias a ustedes, ¿lo conocen? Solo tuyo amor, nunca buscó perdido, que es lo que fue nuestro amor. Mi amor, tengo que darme la vuelta a la vida. Este amor que vivimos, no se contará con nada. Mi corazón está perdido, no olvido poder hablar y conectar. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. ¿Sabes tú qué? ¿Qué te extraño cada día? Y no te imaginas lo que te llegaría a amar. Te tengo que dejar a ti. Y te deseo, que intentas que te cuida más. Pero hoy, tengo que darme la vuelta a la patina. Este amor que vivimos, este amor que vivimos, no se compara con nada. Mi corazón está perdido, no se compara con nada. Mi corazón está perdido en dos y no puedo estar en la patina. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. Gracias por tu amor, gracias por tu amor. ¡Gracias!